Muy bien, escuchábamos las distintas opiniones de los pilotos. Zepa, ¿cuál es la tuya? Está mejor, está mejor. Me gusta lo de los lastres, me parece que está bien. Porque aparte me parece que está bien que se utilice el sistema de lastres. Porque la realidad es que también todos necesitamos ganar. Muchas veces vos no tenés el mejor auto o un auto que te... Siempre hay dos o tres autos que marcan una diferencia, como fue el año pasado. Girolami, Rossi y... ¿Y Juan? ¿El de Juan Bautista? Sí, en algún momento, pero al principio de año era Mauro también. Mauro. Y la realidad es que tranquilamente entre ellos tres se podrían haber dividido todas las victorias. Y todos los demás, es muy difícil conseguir un presupuesto alto como estamos gastando ahí en TC si no podés ganar alguna carrera o no podés mostrarte. Entonces, el sistema de lastres está bien. Porque un poco que empareja y nos permite ganar a todos. El sistema de puntos lo veo bien, mejor. Pero me hubiera gustado un poco más de puntos de la serie porque doblamos el puntaje de la final y el de la serie quedó igual. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un buen fin de semana, ganaste la serie, y en la final te tocas, te rompió el motor, te rompiste una bomba, lo que sea, te llevás seis puntos. Entonces, el que termina 35, no sé, bien, pero digo, más o menos, se lleva al mismo punto que vos que ganaste la serie. Pero me gusta, me gusta más, me parece que está mejor. El tema también va a ser llegar a la Copa d'Or y ver qué pasa con ese puntaje y medio de la última carrera, de cuánto arrastre a aquellos que ganen más de una carrera a lo largo del año. Sí, está muy bueno que se premie el que gane, ¿no? Eso está bueno. Dentro de la Copa d'Or está muy bueno. Ahora, este sistema con tan poco escalonamiento de puntos, ¿no da que, para que se especule poco en los primeros puestos, porque todos van a querer ganar, pero que se especule mucho más en los puestos de atrás, porque es mejor cuidar si no quedar afuera, porque parar se paga caro? Sí, parar siempre se paga caro, pero siempre los puntos suman mucho. Yo quedé el año pasado fuera de la Copa por un punto y medio y la verdad es que hoy te peleo todos los puestos, más allá de que sea un punto, dos o tres puntos, ¿no? Porque aparte no es una posibilidad, es una si pasás a este, dos puntos si pasás al otro, tres, cuatro si pasás al otro, entonces, no, no me parece que va a eliminar la especulación que fue el año pasado, que en realidad fue mucho más de lo que se habló que lo que en realidad fue, porque como dijo el pinchito, o sea, ¿quién es pecular? Uno, dos o tres pilotos, los otros 45 corrimos todo a fondo, todas las carreras del año, entonces, tampoco fue tanto, pero bueno, un poco, viste, que a veces se agrandan mucho las cosas. Espa, ¿tenés algún rinconcito en tu casa con objetos que formen un museo? Digamos, que te han dejado a lo largo de tu carrera, casco, el pebus y todo eso, sí, todos los pilotos lo tienen, troféos, fotos y eso. Nos metimos hoy, vamos a ir a tu casa a mostrarlo. Bueno, en algún momento lo hicimos también, pero lo debés tener un poco más ordenado, o siguen el mismo placarcito en la habitación. No, lo tengo más ordenado. Ah, más ordenado. Bueno, el que también lo ordenó, pues lo tenía en un lugar muy chiquitito, es Norberto Fontana, ahora mucho más grande, un museo del recuerdo, de una carrera deportiva riquísima. Norberto Fontana nos abre la puerta de su museo. Pausa y ya seguimos con más, sigue girando, dale. Se transformaron en un reducto de la nostalgia, un lugar pone a cubierto los recuerdos, que le da refugio eterno, no solo a los momentos, sino también a las herramientas de la gloria. Comenzaron a popularizarse en los últimos 20 años y hoy, aquellos nombres que escribieron con un volante en las manos, las páginas de la mejor historia del automovilismo son perpetuados en sus museos. Junto a su fierro, sus trofeos, Norberto Fontana nos muestra los testimonios de sus hazañas. Qué lugar este, ¿no? Espectacular, sí. Digo, entras y te retrotraes a todo lo que viviste hasta hace muy poco tiempo, en el exterior, en la Argentina y tantos logros. Sí, la verdad que sí, fui guardando todas las cosas, si bien no me entran todos acá por un lugar chico, pero la más importante la fui trayendo de la casa de mamá, y bueno, fui armándolo de a poquito y quedaron un poco los trofeos de Europa, de algunos de acá, de los campeonatos, y bueno, los karting que entreno acá, así que bueno, lindo lugar para distenderse y para estar tranquilo. Empezaste a los 8 años en karting, un kart que te regaló tu tío, si mal no recuerdo. Sí, con este gané más de 30 carreras. Ahí lo tengo a Nico, la verdad que para mí es un recuerdo, una gran persona, su familia y todo. Y lo recuerdo siempre, mi viejo, que me lo hizo una gente de Entre Ríos, que es una especie de, como una alfombra, un tejido, ¿no? Y después los cascos, son dos los cascos de toda la historial. ¿Qué casco te gusta más? Y la verdad que todo, porque cada uno tiene un recuerdo especial para mí, desde aquel chiquitito que es el primero, cuando tuve 8 años, que tiene sus batallas, y después el color mío del karting en la ranja fosforescente. Y después tengo el este que dice Corsa, que ese fue cuando me fui allá a Europa, que bueno, ese es ahí campeón de la Fórmula 4. Después tenemos casco como este, que lo guardo con mucho recuerdo en el corazón, porque este gané el campeonato de Fórmula 13 en Alemania. Este debuté en Fórmula 1 y corrí los cuatro grandes premios. Norbert, ese debe tener un sabor especial. Este tiene un sabor especial. Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque es un casco que va a quedar siempre en mi recuerdo, por lo que significa, ¿no? Haber llegado a la categoría máxima a nivel mundial, como es la Fórmula 1. Son cascos que me los trae la gente de Red Bull, que es sponsor mío de hace muchos años, del año 95, y están pintados por Wunstel en Alemania, que tiene ya el diseño allá y me los manda pintados. Este es la Dodge, el Toro de YPF. Este es la otra Dodge. Este es un amigo que me lo hizo el Fórmula 3 de Alemania en el primer año. Este auto se vendía en Japón, o se vende en la Supra que corría yo en Japón oficial. Este es el Fórmula Nippon también que se vende en Japón. ¿Te los vendían? ¿Te los regalaban o...? Los regalaban los sponsors. Tengo varios y tengo que pintarlos. Este es el McLaren, que me falta pintarlo, de Ayrton Senna. Ahí está el casco, hay que pintarlo del lado de adentro. Este es el primer auto de Fórmula 1 que probé, en el año 94, el Sauber Mercedes-Benz. Acá quedo como piloto de prueba y empiezo a probar. Este es mi primer auto oficial que pruebo en Fórmula 1, siendo piloto de prueba de Sauber. Esto fue en el 93, 94. Sigue un problema con este, que fue en el año 96, que es este Sauber 4 oficial era el auto, y con este debutó en Fórmula 1, que está con el casco mío y todo. Es el Sauber Petrona, que era el motor Ferrari. Ese está por encima de todo. Sí, y este auto que guardo también, yo recuerdo que es el Fórmula 3, con la curva de, la famosa curva Tarzán, en Sambor, la Lara 3, 95, que ganó el campeonato en Alemania. Sector de trofeos, sector en su mayoría de turismo carretera. Sí, esta parte del turismo carretera. Bueno, ahí está la dos campeona del JP. Este es el trofeo del campeonato del 2006 de turismo de carretera. Y bueno, acá tenemos carreras ganadas, pero bueno, vamos a lo más importante que son los campeonatos. Este es el de 2010 con el Ford, con el equipo Haas Berta, Ford YPF. Este es del 2002, junto con la gente de Toyota, y bueno, un gran amigo como él, Gustavo Ramonda, que también lo perdimos en ese trágico accidente, junto con Nicolás Bujovich, y toda la gente que va a decidir en ese avión. Este es un trofeo que lo guardo muy en mi corazón. Bueno, esta es una carrera ganada en Fuji, primer puesto. Está todo ahí para la gente que entiende japonés. Son todos los trofeos de Japón. Estos son de Fórmula 3, dijimos. Estos son de Fórmula 4. Y algunos están arriba también de Fórmula 4 mezclados. En definitiva, todo lo que hay de acá para allá, todo lo del extranjero. Y bueno, esos son todos los de la Fórmula 3 alemán. Norbert, y falta mucho más. Vendremos seguramente porque no veo usos. Debe faltar un montón de cosas. Gorra. Y sí, la idea en realidad era que es un garage. Y bueno, me entusiasmé, traje algunas cosas, y me fui trayendo y me quedo chiquito. La verdad que el día de mañana vamos a ver más grande. Gracias por invitarnos. No, muchas gracias a usted por venir. Gracias. 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 Gracias.